¿Qué tal público de Expreso TV? Bienvenidos a una edición más del programa de Hecho y Derecho en el que abordamos temas jurídicos y de actualidad. Hoy nos acompañan, como siempre, el licenciado Adalberto Guevara Montamayor. ¿Qué tal Pedro? Arnaldo, buenas tardes. Y el licenciado Arnaldo Huerta Rincuano. Buenas tardes Pedro. Buenas tardes doctor. Recientemente en la agenda nacional surgió la polémica por el agregado que se le hizo al artículo 209 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el que se le otorga una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral Federal. La oposición, principalmente el PRD y el senador Javier Corral aseguran que se trata de un soborno para acelerar las leyes secundarias. La figura del haber por retiro será explicada por el licenciado Adalberto Guevara. Gracias. Mira Pedro, el haber por retiro es una prestación que se les da a los magistrados de prácticamente todas las entidades federativas y a nivel federal que consiste en darles un respaldo económico posterior a la conclusión de su cargo. ¿Qué quiere decir esto? El magistrado, al concluir su periodo para el cual fue designado, está impedido para ejercer la profesión por lo menos dos años. Es decir, si el cargo de magistrado termina hoy, a partir de ahí dos años no puede ejercer como abogado, no puede litigar, no se puede llevar la representación de personas físicas ni morales. ¿Por qué? Esto encuentra su justificación, pues porque estas personas, estos funcionarios podrían tener cierta influencia en las respectivas jurisdicciones donde anteriormente fueron juzgadores. Al fin de cuentas es un magistrado, es un juzgador. Y este haber precisamente será para que durante ese tiempo en el que dura su impedimento, pues encuentren un sustento y no anden ahí promocionando la actividad propia de abogados y obteniendo ventajas probablemente indebidas por la conclusión de su cargo. En sí, es un acto que garantiza cierta percepción económica a quienes concluyen su encargo y a la vez es una garantía de independencia, una garantía para la sociedad de que los juicios se van a estar resolviendo en forma imparcial y en forma expediente. Muy bien. Arnoldo, ¿por qué los magistrados dijeron que malinterpretaron la modificación que se hizo el artículo y por eso se prestó a unos malentendidos y culparon a los medios de ello? ¿Tú podrías explicarlo al respecto? Sí, bueno, quisiera primeramente hacer unas precisiones. No es a los magistrados, es a los magistrados electorales. A los exministros ya había, ya existe, ¿no? O sea, no nos queramos hacer más ruido del que es. A los ministros ya existe. No es algo nuevo, como dice el licenciado Alberto, el presidente de la nación incluso cuando termina su cargo tiene una presión vitalicia de alrededor de 205 mil pesos. Algunos estados, todos los estados lo tienen, pero algunos estados hasta a nivel constitucional lo tienen. En el caso de Zacatecas te dice que los magistrados al terminar tienen derecho a una vez por el retiro. Pero específicamente los magistrados electorales, ¿por qué ellos aseguran que se presta una malinterpretación? No, es que es una malinterpretación, no se presta, es una malinterpretación por parte de las personas que leyeron alguna nota o que creyeron alguna nota. Yo te voy a confesar que la primera vez que me enteré de este asunto fue de una nota que me compartió un amigo pidiéndome la opinión, que Carmen Aristegui, una persona de ese nivel, puso titulada algo como lo que nos faltaba, pensión vitalicia para los magistrados electorales. Y me puso a investir un poco el aspecto porque me llamó la atención y en ninguna parte se estipuló que iba a ser una pensión vitalicia. La reforma de la que tú hablas del 209 agrega una fracción al Consejo de Administración del Tribunal Electoral Federal para que este Consejo de Administración, que está integrado por consejeros federales electorales, es decir, por el órgano administrativo del Tribunal de la Federación, puedan estipular un haber de retiro para los magistrados electorales federales cuando terminen. Nunca se mencionó que iba a haber una pensión vitalicia. Evidentemente, como dice el Iniciero Alberto, estos cargos se prestan a politizarse, se prestan a que por la misma función que tienen como juzgadores, ellos, la vez pasada leí un jurista que decía que el trabajo de los magistrados electorales se va a haber reflejado no en sus pagos, se va a haber reflejado en las sentencias que dicten cuando tengan problemas electorales, cuando los partidos impugnen alguna situación, etc. Entonces, aquí la polémica principal fue esa, el manejo de la información que no fue lo que en realidad era la reforma. ¿Se estipuló una ley para retiro? Sí, claro que sí. Una pensión vitalicia, nunca. La comisión pudo establecerlo, eso también es cierto, pero ninguna parte de ese artículo dice que esta comisión de administración del Tribunal Electoral Federal les da desde un principio una pensión vitalicia a los magistrados electorales de la Federación. Esa es una realidad. Bueno, los magistrados electorales aseguran que van a rechazar el haber de retiro debido a la presión mediática que se hizo. ¿Es legalmente posible eso? Pues mira, tal vez sea posible materialmente, al parecer ya ahorita está aprobado en comisiones este haber por retiro y a lo mejor llega a aprobarse en definitiva y tal vez lo que va a suceder es que los magistrados se les designe ese haber por retiro, se fije el monto al cual van a tener derecho y pues digamos que lo donen, que lo reciban y lo entreguen a alguna asociación de beneficencia, incluso que no tramiten al momento de concluir su cargo este haber y por ende yo creo que sí sería posible que lo rechacen. Esto digamos que se necesita la petición de la persona de iniciar los trámites administrativos para que surja este haber por retiro, entonces yo creo que factible va a ser. Ahora, creo que el magistrado electoral que más pronto concluye su cargo es en 2016, entonces bueno, si el tema no sigue caliente para ese entonces, pues probablemente vaya a cobrar. Arnoldo, una última impresión de este tema. Pues la realidad es que es algo que yo creo que aquí el verdadero problema es la mala o la falta de información, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Siempre ha existido y ha sido transparente, aquí no podemos dejar de quejar transparencia, porque las leyes orgánicas de los estados, en la ley orgánica federal, a los magistrados estatales, a los magistrados federales, siempre han existido un haber por retiro, es decir, una garantía a la independencia judicial que ellos tienen y a lo que mencionaba Alberto, a la protección laboral, ¿no? A la protección de vida. ¿A qué me refiero con esto? Si en dos años después de realizar una labor están impedidos a trabajar en lo que ellos conocen, pues tienen que tener una seguridad de que en ese tiempo, debido al esfuerzo que hicieron o el trabajo que realizaron durante los interpedidos determinados, pues hay una garantía que perciban algo, ¿no? ¿Cuál es lo que yo creo adecuado? Bueno, una cosa es que desde mi punto de vista perciban el mismo ingreso que tenían y otra cosa es que se les deje, coloquialmente, por así decirlo, en la calle, ¿no? Por eso yo creo que es un último voto, yo creo que es adecuado, no es algo que se haya ocultado, es algo que siempre ha existido, simplemente a lo mejor las personas no estaban enteradas de ello, tampoco era algo que se estaba ocultado, cualquier persona puede ingresar a los congresos de los estados, al Congreso de la Unión, a ver las raíces que tiene nuestro país y nuestras entidades federativas, y si buscan ellas, seguramente se darían cuenta que ese derecho existe para todos los servidores del Poder Judicial a ese nivel. Muy bien, ¿Alberto, una última impresión? Pues sí, simplemente reiterar lo que Arnaud lo decía, esta prerrogativa a favor de los magistrados electorales y de cualquier naturaleza, no es algo nuevo, es algo que ya estaba establecido y que finalmente tiene como propósito, tal vez se conseguirá en algunos casos, en algunos otros no, tiene como propósito garantizar la imparcialidad en los tribunales, que estén fuera los quienes pudieran ejercer una influencia indebida, que estén fuera del ámbito, digamos, del foro litigante, tal vez, y al estar fuera, pues hay una mayor imparcialidad en la resolución de los conflictos, de las controversias. Muy bien, muy bien. Gracias por ver este tipo de pensiones o como lo manejamos de haber por retiro, va a surgir la polémica por las grandes igualdades que existen en este país. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra edición, programa de hecho de hecho. Hasta la próxima.